pero nada mi gente vamos a lo de Free Agent mire firmaron 3 ayer 1 y hoy firmaron 2 este primero tengo que decirle este Story estás contento con la firma de Frankie Monta vamos a ver porque toda la gente de los Jackie dice ay mi madre pues antes se volvieron locos si me gusta Carlos pero es una noticia también lamentable a la misma vez porque no creo que vuelva Luis Severino si si porque ellos están detrás de Manea este va a ser el sustituto de Severino y obviamente traer un pitcher número 1 o número 2 no tan solo eso me gusta la firma el por qué me gusta la firma si vemos los números de Milwaukee él se vio muy bien en ese cambio de Milwaukee aunque en los playoffs no le fue tan bien como esperaban pero me gusta esta firma porque yo sé que el equipo de los Mets se ha caracterizado en los últimos años por restablecer esos pitchers que están struggling restablecieron Severino restablecieron a a Chris Bassett y restablecieron a John Manea como tú ves esto hombre dime dime tú tu sentimiento que más te puedo decir primero el nightmare o la pesadilla que pasamos en los Yankees con Frankie Monta el cual prácticamente nunca pichó y el año pasado yo tengo una herramienta secreta que mucha gente la usa que es el fantasy yo tuve este señor en el fantasy todo el año cuando empezó con Cincinnati dije bueno me la comí este año voy a agarrar todos los puntos del mundo más cuando estuvo con Milwaukee de pronto te lanzaba un juego bueno y de pronto venía la de Bacle hasta que al final prácticamente los últimos días estaba gateando ya prácticamente este es un pitcher no creo que llene la estatura de Luis Severino jamás es un pitcher que para cuarto abridor un rol así secundario está bien pero por supuesto que la fanaticada de los Mets espera por algo más por supuesto tiene que venir Manaía y tiene que venir un pitcher élite porque todavía la rotación pues como lo hemos dicho mil veces hay que mejorarla bastante entonces es un primer es un primer paso lo único es que el señor Scott Bora se las está comiendo porque está firmando todos sus pitchers mientras los demás agentes están mirando para el techo y esperando que Juan Soto firme y el señor está haciendo su trabajo está colocando su gente te pasaste ahí con esa palabra que acabas de decir estoy contigo completamente todos los escoborras están firmando es verdad tienes toda la razón Scott Bora está acomodando su gente porque sinceramente 34 millones Frankie Monta contó y eso que el año pasado él lo metió de 5 a 17 que eso es lo que yo digo desde la 20 a para allá por allá arriba yo no sé ni qué fue porque no lo entiendo completamente toda esta firma de verdad sinceramente pero ese es el Scott Bora y yo no sé cómo él duerme la gente los 14 fueron 14 el año pasado ah no lo que pasa lo que pasa es que este año él se va a ganar 20 no lo que pasa es que tenía un buyout que aunque él se salió se lo tienen que pagar de verdad sí sí ¿por qué? porque hay algunos déjame buscarlo pero hay algunos opt-out que son así bueno él tiene 2 millones 2 millones buyout pues 2 millones son 2 millones que le dieron quiere decir que él fue el que se salió sí wow yo no estoy de verdad sinceramente que yo no entiendo este juego de verdad y el contrato de los mexicanos vamos a tener que empezar a entender porque cada día la capacidad de asombro la estamos perdiendo el contrato es de 2 años 34 millones pero en realidad es un año y una opción son 17 el primer año y una opción del jugador si quiere después el segundo año Scott Bora lo vuelve a hacer mi gente de verdad es por eso que él es el número 1 Kikusha lo mete allá arriba para los 21 para que todo el mundo se tenga que ir por allá arriba lo que está en ese range de Kikusha pues ya usted sabe que tienen que ganar por allá arriba completamente yo estoy contigo de Jómez era algo que no hemos dicho algo que no hemos dicho y el por qué estos caballeros también firman estos contratos es porque ninguno estuvo atado al draft pick ninguno estuvo atado a la oferta cualificada eso también eso claro porque eso atrae más equipos peloteros de eso y pierde dos puestos en el round y di dos cupos y millones en el round exacto tienes toda la razón mi querido Héctor Luis Felipe Reyes dice que ah no que va a ser buena esa firma porque va a ser relevista no 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 17 millones de relevista y ponen a Frankie Bota de relevista y a Clay Hall de abridor yo apago el televisor no me le hagan eso a Carlos Mendoza por favor no y tú lo estás poniendo cerca de Sugar Día no papá no no tan solo eso 17 millones de relevista no de verdad sinceramente de verdad que no lo entiendo Matthew Boy Matthew Boy firma contrato con el equipo de Chicago Boy de Chicago Cups de verdad sinceramente no entendí que pasó aquí con Cleveland le estaba explicando yo a los a mis jóvenes a nuestros abranistas que yo le echo la culpa a mi equipo de Cleveland ¿sabes por qué? porque este hombre primero que nada él no él no firmó este año como copo él firmó el año pasado y desde el año pasado él está en el equipo rehabilitándose porque él viene de una tomillón este año no empezó la temporada porque estaba rehabilitándose todavía y en la segunda mitad es que empieza a tirar triple A lo sube a grandes ligas tira par de juegos con el equipo y de ahí tira los playoff que lanzó muy bien lanzó muy bien pero tú tienes tú como equipo que es lo que yo digo como gerente tú tienes que hablar con pelotero como este caballo yo te acabo de rehabilitar tú estuviste casi fuera dos años de béisbol si yo te estoy dando la oportunidad que nadie te la quería dar porque eso es así nadie se la quería dar a Matthew Boy mano pero nadie habló y que hace Scopora otra vez lo mismo no papá no espera 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 que te voy a conseguir esto aquí si te entiendo completamente y el equipo de Cleveland debió tomar esa iniciativa pero no entiendo esta movida por los Cubs de Chicago te voy a decir porque ellos tienen seis iniciadores ya sin Matthew Boy seis o sea que bajo contrato donde vas a poner a Matthew Boy Matthew Boy es el cuarto lanzador de ellos si ahí cambiarán a alguien o harán algo porque es que el otro problema que yo pensé que lo ibas a decir es que tienen tres zurdos entre los cinco eso venía ahora eso es lo que me canta los zurdos matan en la grande liga usted no se da cuenta busquen los récords de los zurdos si Carlos pero yo no tengo la información dura pero creo que en el estadio de los Chicago Cubs creo que los zurdos llevan palos porque ahí el viento se lleva la pelota bueno el zurdo que ellos tienen llamamos como es el japonés y el otro zurdo usted sabe que si no se llega casi llegan los zurdos han tenido buenos zurdos allí y este hombre para mí los zurdos en grandes ligas matan es una cosa pues que no no lo estoy entendiendo pero de veras sinceramente esto fue un cantazo duro para que yo lo sé porque ya recibí un montón de mensajes el día de hoy la gente está en fuego nada como tú vas a dejar ir ese tipo no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé lo sé Gracias por ver el video.